¡Viva la entregada! ¡Siempre es mejor vos que Uy! ¡Ay, no le veo bien la cabeza! ¡Uy, ve allá! ¡El magicado! ¡Uy! 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 ¡Me dio! ¡Joder! ¡Cuidado que puso! ¡Viva la entrega! ¿Dónde están? Por aquí por R2 ¡Viva la entrega! ¡Viva la entrega! Eh, vienen por el este ¡Que me vuelcan! ¡Viva la entrega! ¡Viva la entrega! ¡Viva la entrega! ¡Hue de puta! ¿Pasillo en L? ¿Son dos? No, le di tiro pero no murió ¡Son los dos en L! ¡Los dos en L! ¡Atrás tuyo! ¡Tú dos! Tengo dos de vida, parce. Tengo dos de vida. 25 segundos. Está aplantando. Faltan 15 segundos. Misión en peligro. Hay un desactivador de explosivos. Tiraré el coso de sonido. Tiraré el coso de sonido. No, ¿y dónde la pone? la próxima se la pago en la cara ahora la op ya casi me he tocado el verbé un sim bueno yo me escondo faltó alguien por chaleco pero ya está como jodido coger uy magikarp escondite tráeme aquí a lo oscurito magikarp por favor después pero no atacan o qué uy por aquí por aquí y no mueren la nomad donde nomad y bravas al fondo por baños y 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 i y y y y No, no, asomaste por el balcón, por el balcón, eso sí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¡Hijo de puta! Lo principal. El maricazo por ahí. O no estaba por ahí. Ahí está. Lo hice, mani. A la izquierda, a la izquierda, pa. Ahí estaba bien nomás, estaba ahí. Hijo de perra, oiga Perdón por ese pique Por la puerta principal Magikarp Uy, me parió, lo maté Si te tiras por ahí, tenés uno en las escaleras Que al fondo, a la izquierda No, no, que al fondo, a la izquierda Ahí va el señuelo No, de puta, como no murió Están listeados Que era el último atacante Que era el último atacante Ahí, donde está pegueado Entró ¿Entró a dónde? A todas las paredes Hijo de perra, apéntate, apéntate, levántate No sabe que estás caído Ya, ya, me he bajado Solo faltan 15 segundos Están, están Oblando los 10 segundos y fuera Amago, amago Oh no ¡Muerto, hijo de perra! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena ¡Uf! No, estamos bien, estamos bien, oye Que Dios no pare la fiesta, don't stop the party ¡Ay, atacar! Yo soy malo atacando No, no, no No, no, no La verdad es que nosotros somos buenos Guiño, guiño ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Listo, gringui, lleva a Pen Listo Ah, ¿llevo a Pen seguro? No, Garry Sí, claro Uy, ahora no sé No, porque llevo la Sens Lleve, lleve la Sens Lleve la Sens La Sens es como... Digo, le Sens Es como... Usted es el único que te los come Sí, voy, güey Por favor, niños Ok Debemos localizar una bomba Así que háganle, papito Dele por atrás Dele que me acabo de bañar Dele, dele, dele Dele, dele Corro, perra Son... Son cosas muy indecientes Que un hombre como yo No debe decir Ay, pues... ¿Ya llegó la mujer o qué? Ya, ya en Pen Ya en Pen Ay, pues... Uff ¿Loco, le hacemos un fast plan? ¿Y voy yo ya? Uy, pues... Si quiere, quiero Así que nosotros plantamos por este lado Así en plan Planto extraño Voy a tratar de... Un aristocrat Y... Creo que... Yo no me uno al plan Porque yo soy mago para los planes Bomba localizada Vayan a su posición Y desangrivela Lo que salga Eso, tú, eso Praticamente así es como funcionamos nosotros Sí Ese humo Así que... Me confundí de botón Como siempre Griggy, espérate Pongo Dreamer Esa... Esas confusiones Pasan muy seguidas No se puso Ay... Ay, que puta cacera Y no puede matar A tu... ¡Quanta! ¡Cambio, trangador! Hay un piro, acá Ay, es... Y estas marica... Loco hay en dock... Uy que se acerca un poquito más... ¡Aquí no! ¡Dispositivo listo! jajaja y embudo 3 detras de los armados bueno, no me lo creo muy bien muy buena platada bien caen abajo y protegen el trabajo podría ser también paciencia tenemos que tener paciencia hijo de puta ahí es dock ahí punto, abajo ahí es la flash yo creo que esta close ya perdieron no? super top no uy no que culiada marica otro 4-0 marica pasa de huevas por la cara ya no fue de mano de huevas que hostilidad que no pare la fiesta esa clase muy mala